Ataca Argentina, viene, 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 la saca medias Croacia, se arroja el arquero y va la pelota afuera del campo. Hay una amarilla, ¿para quién? Hay una amarilla, ¿qué cobró el árbitro? Penal. Penal, cobró el árbitro. Penal contra Julián Álvarez, cobró el árbitro por parte Barriol, atención. Ubica Messi, transcurren 33 minutos, expectativas total. Arrodillado y sin mirar el Divo Martínez en el otro alto. Messi se va a adelantar a tomar el penal, 33 minutos. Llega Messi de izquierda, tiró, gol. Argentino, Messi de penal inflora mal. Violento, remato izquierda, decreta de penal. Penal bien cobrado, el tanto apertura en las semifinales del campeonato del mundo. Un partido que se define por detalles. Y el detalle fue la pérdida de la marca de Julián Álvarez, que entró filtrado entre los dos tras gran pase para poder invadir el área. Lo derribaron y Messi no perdonó, la colgó del ángulo. Gana Argentina. En un partido parejo, la diferencia en estas dos selecciones es que Argentina tiene a Messi. Remató el penal como el capitán, que es infalible. Gana la Argentina 1 a 0. Corre para sacar a la Argentina por Enzo Fernández. Le dieron la pelota para Messi y falta contra él, pero Julián Álvarez la lleva. Se van contragolpes y puede venir. Le piden la pelota por adentro. Va a ir para Molina, se va Julián Álvarez, entró. Le dio a Molina, a Álvarez, gol. El argentino, Julián Álvarez, se llevó la pelota, lo quisieron marcar. Dio rebote, le venía diciendo que lo más flojo de la selección de Croacia es la defensa. Y logró entonces Julián Álvarez. En jugada personal a él hicieron el penal que remató Messi. Y él consagra el segundo gol del equipo argentino transformándose en figura. A los 39 minutos el segundo, Julián Álvarez, Argentina 2, Croacia 0. El pibe de oro, el pibe de los goles de River y ahora del City. El pibe que encaró a la defensa y fue aprovechando los espacios y los movimientos. Y se llevó la pelota hasta el final y cuando parecía que no la definió, arrancó de la mitad de la cancha. Pasó por tres defensas y puso un 2 a 0 importantísimo. En seis minutos Argentina se pone 2 a 0. Muy bueno lo de Julián Álvarez, muy bueno lo de Molina. Le arrastró las marcas por adelante, le abrió el camino y define el 9. La joyita para poner 2 a 0 Argentina. Ha devuelto la pelota Croacia por la punta. Allí corrió para tomar la Argentina, quitando a Messi. Messi se va escapando como puntero. Entró Messi para arrematar. Avanza con la pelota a un lado, al otro. Escapó, entró, va a tirar, gran jugada. Tocó atrás, viene Julián Álvarez. De Argentina, Julián Álvarez. Fue la pelota que vino sobre la punta derecha. Abrió el balón el jugador Messi. Gran jugada de este astro del fútbol mundial que la rompió. Se fue por la punta. Colocó el centro en la muerte. Y Julián Álvarez, que en lo que tiene referencia a mérito del partido después de Messi, fue el mejor. Anota el tercero argentino y el segundo su cosecha. Argentina 3, Croacia 0. Julián Álvarez, autor del tercer gol. Todo de Messi. La forma en la que arranca, como ataca en diagonal Messi. Imparable la pelota atadita al pie. Amague para un lado, amague para el otro. La esperó para definirse. La sirvió en bandeja Julián Álvarez, que se roba la pelota. Argentina lo liquida. Abrió el libro gordo de Petete. Allí hizo todo Messi. Todo bien. Y Julián Álvarez, que lo interpreta para tocarla y meterla adentro. 3 a 0. El mejor partido de Messi. Lejísimo. Que es, man, es, que es, man. Y presentó.